Atención, 12 personas fueron detenidas durante allanamientos ejecutados en Durán y Guayaquil. La Fiscalía actuó en base de las denuncias sobre irregularidades en la adjudicación de contratos para el Hospital Básico del Cantón, Durán. Desde las 4 de la madrugada, 90 agentes de la Policía Nacional respaldaron el accionar de los fiscales que procedieron a incursionar en 17 inmuebles, en busca de indicios que entreguen pruebas de responsabilidad en contra de quienes se fueron aprehendidos durante ese amanecer. De los 17 domicilios hay 12 ciudadanos detenidos, por el cual participaron 12 compañeros fiscales, un gran equipo de trabajo de la Policía Nacional. En Guayaquil, los investigadores llegaron hasta una oficina situada en el piso 32 de este edificio. Desde su interior, decomisaron 96 cajas de cartón que contenían varias...